Hola amigos gamers hoy les traigo el Tavice City Muere 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 La ciudad con mas seguridad del mundo Mundo Jejeje xd voy a hacer que persiga a la policia xd xd Moran negros xdddddd Doctor tiene algo Una bala xd A xd Hola policia le puede dejar una bala xd A xd Hola te doy un regalo es una granada xd A xd Nunca le tires tiro a un hombre con bazooka Bazooka Oh por dios me pico un huevo y el culo Quien me lo rasca Me lo rasca Bueno amigos les dejo el video para que lo miren no molestare mas xd A xd ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!